Muy buen día Luis, amanecemos con 14 grados en el termómetro, mañana fresca, pero que cree, las altas temperaturas continúan, aunque va a haber un ligero descenso en el termómetro, tanto en las máximas como en las mínimas, seguimos teniendo calor y es importante cuidarse porque además las tolvaneras se van a hacer presentes, así que si usted tiene alergias como yo, muy posiblemente ya lo está sintiendo. Y justo le mencionaba que bueno, tendremos una temperatura máxima en esta jornada de alrededor de los 30 grados, se siente un poquito más, ya sabe, las temperaturas hacia la periferia de la comarca lagunera o si usted se sitúa en una comunidad aledaña, muy posiblemente también lo va a estar sintiendo un poquito más. Y que cree, ayer Torreón fue de las ciudades más calurosas de México, tuvimos 38.23 grados, este dato es de la Comisión Nacional del Agua, es una temperatura histórica para el mes de febrero porque no habíamos tenido este termómetro en este mes y además, bueno, esto también nos da una probadita de lo que puede estar pasando este verano precisamente. El año pasado alcanzamos 42 grados, fue la temperatura máxima en el año, en el 2020 fueron 44 grados y esta temperatura se registró en el mes de mayo, así que sorprende que en febrero hayamos tenido 38.3 grados. Termómetro elevado, pero ya le decía, se desciende un poquito más la temperatura. Mientras tanto también, ¿qué está pasando en cuanto a condiciones de humedad? Pues bueno, tenemos una humedad en estos momentos muy baja en el 16%, nubosidad escasa, vamos a tener condiciones mayormente despejadas y esto va a favorecer también a que las mañanas frescas, pues no se sientan tan frescas. Pero de igual manera, considere que a esta hora que está amaneciendo, se siente un poquito más el termómetro, así que salga con un suéter ligero preparado para quitarse la mediodía porque ya tenemos 30 grados. El viento totalmente en calma y la presión atmosférica de los 1016 milibares, pero ¿qué cree? El viento va a ir aumentando poco a poco y alrededor de las 5 o 6 de la tarde tenemos pronóstico de tolvaneras ligeras. ¿Dónde se van a estar dando principalmente? Hacia el norte de la ciudad y hacia el oriente. Siempre me dicen, Ángela, hacia el oriente siempre se dan tolvaneras, pues sí, tiene razón, hacia el oriente siempre se dan tolvaneras y el día de hoy no es la excepción. ¿Qué está pasando para los siguientes tres días máximas de 33 mínimas que están entre los 12 y los 13 grados? Tenemos condiciones mayormente despejadas para mañana. Nuevamente tenemos la posibilidad de tolvaneras ligeras, las vamos a tener alrededor de las 5 o 6 de la tarde, el miércoles.